¡Hola Chiqui Babies! ¿Cómo están? Yo soy Amic Baby de Presionamico Knowsen El día de hoy les traigo otra nueva alcancía Otra nueva manualidad Chon 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 Miren chicas, el día de hoy vamos a hacer este panda Para reciclar los botes y envases que nosotras tengamos Que les podamos dar un segundo uso Y pues crear también cosas muy bonitas a partir de eso Y que pues no estar despreciando muchas cosas en el mundo Pero antes les quiero comentar los materiales Y que si ustedes no han pasado a ver este video Pasen, se den una vuelta y sabrán Que pues es como en el mismo tema de reciclar Para poder ahorrar dinerito Dinerito, dinerito Y bueno chicas, si les gusta este hermoso panda No olviden darle like al video antes de comenzar Y bueno, quédense viendo para ver cómo se hace Bueno chicas, antes de comenzar les quiero mostrar Estas son las dos hojas que yo les voy a estar posteando En mi Facebook aquí abajo Para que ustedes las puedan descargar Y bueno, una vez teniendo esto Pasamos nuestros moldes en nuestro foamy Chequense, yo aquí tengo lo que son estas piezas En el foamy color blanco Y espero que se note bien aquí Porque como el fondo es negro Si, si se ve muy bien Estas son las piezas que tengo en el fondo negro Con brillantina Chequense, aquí les puse Una pieza negra con glitter Una pieza negra con glitter Les voy poniendo también las indicaciones Sin embargo, si ustedes quieren que todo su panda brille Lo pueden hacer con el foamy Que tiene brillantina blanca Un saurón Un saurón No, no Que tiene brillantina blanca Solamente Peque Un saurón Honor Estas serían todas las piezas que necesitamos Bueno, este es de las patitas Las orejas Estos son los ojos Las manitas Vean que bonitos se ven Y la otra patita La oreja La nariz Y esto va a ser parte del cuerpo Lo que son estas dos uniones Y estos van en la parte de enfrente de la tapa Y este va en lo que sería Una de estas piezas de esta forma De hecho, chicas, creo que me quedó muy corto Ahorita que lo estoy midiendo, chéquense Utilicé la misma medida que el pasado No sé por qué me quedó tan corto Entonces, bueno, voy a reparar esto Ahorita Con ustedes en el transcurso del video Y bueno, chicas, esas serían las piezas Vamos a comenzar a armar todo el osito panda Lo primero que vamos a hacer es pegar las patitas Listo Lo ponemos a un lado para que seque Ahora vamos con nuestra cabecita Vamos ahora sí Con los dos círculos que recortamos Chicas, aquí en el video En este momento yo les voy a componer los moldes Porque pues no quiero que fallen como yo Los voy a dejar un poco más largo Prefiero que les sobre a que les falte como a mí Entonces, ahí está Y aquí, chéquense ya que pegó un poco mejor Mientras van secando las piezas Yo voy a hacer la ranura Y vamos a cortar con el cúter Vamos a calentar la punta De esta forma Una vez teniendo ya la ranura Vamos a pegar nuestro cuerpo Lo primero que vamos a hacer es Utilizar la parte blanca Le vamos a poner bastante silicón Y la vamos a sostener A la mitad de la ranura De esta forma Esperar a que seque por completo Y después colocar la parte negra Entonces voy a perforar Donde va el orificio Con mucho cuidado Primero por adentro Y ya después cortamos bien por afuera Si ustedes hicieron conmigo También el porquito Y lo vieron Ustedes saben que yo primero Enrosqué Y luego pegué Lo que es la cabeza Y la colita Sin embargo Eso me complicó un poquito Las cosas De que encajara la colita Con la cabeza Porque luego la colita Quedaba de lado Así que lo primero Que voy a hacer Antes de eso Es en la parte de abajo Lo que va a quedar Abajo de nuestro oso Voy a Este Colocar la tapa Y voy a hacer Dos marcas Que va a ser Una acá Y otra En este caso Acá Y ya que esté así La vamos a enroscar Y vean Se mueve Lo que es esta marca De esta Sin embargo Cuando la volvamos A abrir Vamos a poner Las dos marcas Juntas O emparejadas Y a la hora De cerrar Nos va a quedar En el mismo lugar Voy a Pegar lo que es La cabeza Del panda Y su colita De esta forma Y vuelvo Con ustedes Sale vale En este caso Quise pegar La cabeza Donde está La tapa Y a la personita Que se lo estoy haciendo Le gusta mucho Todo lo que brilla Como los diamantes Y así Entonces Ahí tengo Unas piedritas Y voy a decorarlo Vean chicas Son estas piedras Que tengo Wow Parecen diamantes De verdad Oh my god Y vamos a escoger Dos Del mismo tamaño Y los vamos a colocar Vean Que bonito Va a quedarnos Este proyecto Le voy a colocar Unos más chiquitos Por acá No sé si acá abajo Yo creo que sí Se ve bien ¿Qué opinan ustedes? Estaba pensando También pegarle En el resto Del cuerpo Pero no lo sé ¿Qué opinan ustedes? Igual Unos cuantos Por aquí ¿No? Chiqui Babies Me despido de ustedes Espero que esta manualidad Les haya gustado bastante Como pudieron observar Si ustedes checaron El video del puerquito De la alcancía Es muchísimo más fácil Porque solamente Es cuestión de pegar Las piezas Y ya Y con el puerquito Lo que hicimos También fue Algunos diseños Con pintura acrílica Si les gustan Estos videos No olviden Darme el like Para que así yo lo sepa Y podamos seguir Haciendo más manualidades Nos vemos en los siguientes videos Les mando muchos besos Y aquí abajo Antes de que se vayan Comenten Que manualidades Les gustaría ver Para que pues Así Yo los tenga felices Y tenga más ideas Y así Ahora sí Bye Chau